Bueno, 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 ¿cómo coño te explico de qué cojones va este canal? Vamos a ver, ¿sabes lo que es el doblaje? Joder, eso, es lo que hago aquí. Tío, no están listos para esto. ¿Me escuchas? Genial. Doblo monos. ¿Qué cojones? Doblo arañas. Hola, Willy. Doblo mapaches. ¡Eso es verdad! Y si hace falta, te doblo a ti. ¡Espoom, cuidado, tío! Soy un tío chungo. Uy, no tienes dientes. Habría jurado que tenías... ¿Dientes? Mira, solo hay dos opciones. ¿Te suscribes o te suscribo?